Hola, soy María Barceló, estoy en la categoría B1, voy a jugar el primer partido del Masters y la expectativa es jugar lo mejor que se pueda. ¿Cómo llegaste? ¿En qué posición estuviste en el ranking como entrar al Masters? ¿Cómo anduviste en el año? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Es tu primer torneo? Sí, todo. Ah, bueno, fue el primero. Eh, ¿puedo jugar al Masters? Vení a jugar al Masters. Sí, exactamente. Pero ya venía de alguna experiencia previa de jugar... Es el tipo en donde yo juego, que es mucho más chiquitito, igual de dobles, por ahí algún torneo de día, de un solo día. Más al modelo tipo americano, no tanto de partidos largos. Exacto. Pero bueno, es un debut, felicitaciones por ser maestra, a disfrutar el torneo, que acá lo importante es pasarla bien y disfrutarlo. Y bueno, veremos a ver con qué nivel nos encontramos. Mucha suerte.